Mira qué lindo el caballito que hay acá. Ah, no, esto no es nada caballo. Una yegua. Ya, mojalo, eso, manguerealo, manguerealo. Dale, manguerealo. No, ¿qué estás haciendo? Siempre de los pies para arriba. Siempre de los pies. Siempre de los pies están acostumbrados, porque cuando son chiquitos, siempre de los pies están acostumbrados. Entonces, si le tiran los pies, se asustan. Dale, maca, si morirán están, todo lo mismo. ¿Cómo? Con esto, papá. Ellos los pies no tienen problema. Se arrancan así. Se van, papá. ¿Vamos a la yegua? Claro. Si no me corta el agua, ¿va a estar aquí? ¿Vas a ir para allá? Voy para allá. Ah, entonces voy a cortar el agua. Pero ¿por qué la camioneta no gasto? Entonces lo voy a�er.